No se me ocurre nada A mí tampoco Nos vamos a morir de viejos Y no vamos a encontrar una idea para nuestro negocio ¡Esa es, compadre! ¿Qué cosa? ¡Nuestro negocio! No entiendo Otra cosa que la gente nunca deja de hacer es ¡Morirse! Claro, Pepe, pero no entiendo A dónde quieres llegar Pepe, eso del sicariato no va conmigo ¡Compadre! ¿Quién va a hacer algo tan horrible? ¡Tenemos que poner una funeraria! 400 ¿450? Y 500 Ese es todo el billete que tenemos para emprender el nuevo negocio, compadre ¿Alcanzará? Sobrado lo hacemos ¿Tú crees, Pepe? A ver, apliquemos lapicero, ¿ya? Claro ¿Qué es lo que se necesita para abrir una funeraria? Bueno, para empezar necesitamos alquilar un local para poner el negocio Bueno, el local ya lo tenemos, compadre Acá en La Jato ¿Y no pagamos alquiler? Está brillante, compadre Por favor, compadre Entonces, local, check Sí A ver, a ver, ¿qué más se necesita? A ver, obviamente vamos a necesitar un gerente general Bueno, nosotros tenemos dos ¿Tú y yo? Está pero en racha, compadre Por favor, hermano Gerente generales, check Así es A ver, ¿qué más? Necesitamos más personal, necesitamos cargadores para los ataúdes, chofer para la carroza fúnebre, modisto para que vista los finados y maquilladora para que no los maquille para la foto Compadre, estás iluminado, ¿eh? Son varios puestos los que tenemos que cubrir, ¿eh? Sí, sí Y por supuesto también necesitamos los ataúdes, compadre Porque una funeraria sin ataúdes no es funeraria De cajón ¡De cajón! ¡De cajón! ¡Qué buena! No, justo le digo Es decir, tenemos que conseguir un proveedor de cajones, ¿eh? Sí, 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 hermano Y también tenemos que pensar en la decoración, compadre No todo lo de la capilla ardiente, los sirios y todas esas cosas fúnebres Sí, sí Estás un capo, compadre ¿Cómo te inspiras, ah? Sí, sí Sí, tenemos que invertir buen billete en la decoración, ¿ah? Sí, mira Y si cubrimos todas esas áreas, entonces yo creo que estamos listos para inaugurar la funeraria como Dios manda ¡Perfecto! Entonces, a ponernos a chambear, ¿no? Con fe, hermano Ah, y ojo Tenemos que pensar en un buen nombre para la funeraria Es verdad Y ese nombre tiene que ser la muerte ¡Qué buena! Si la vieras Sí, es justa ¿Qué tal, Mene? ¡Hala, Gapar! ¿Qué tal, Gasparín? Esa dupla ¿Qué tal, muchachos? Eh, acá muy bien ¿Tú cómo estás? Bien acá, chambeando duro y perejo Como tiene que ser, ¿no? ¡Maché! ¿Y Joel? Bueno, desde que está con el grupo 7 ya no se le ve por acá ya Pero va a venir más tarde, ¿quiere que le deje algún recado? No, no, no En realidad no estamos buscando a Joel Eh, sí, te hemos venido a buscar a ti, Gaparín ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, dígame para qué soy bueno! Bueno, mi compadre y yo estamos emprendiendo un nuevo negocio Sí, tenemos un negocio redondo, rentable por donde se le mire Digamos que es la muerte ¡Ah, sí, claro! Bueno, este, y para ponerlo en marcha necesitamos gente chambera, emprendedora y leal como tú Sí ¿Te interesa ser parte de nuestro equipo? Claro que me interesa Mira, yo acá chambeo hasta las 4 de la tarde De ahí estoy libre para hacer cualquier cosita Ah, bueno, si tienes esa disponibilidad de tiempo ¡Bienvenida a nuestra empresa! ¿En serio? Sí, sí, sí Te esperamos a las 4 de la tarde en nuestras oficinas para que hablemos de tu puesto y tus honorarios Así es ¿Así de rápido sin mostrarle mi currículo ni nada? No, 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 no necesitas presentarnos ningún papel, Gaspar Sí, nosotros ya conocemos tu currículo Así es ¡Ah, ya queda, ya queda! Entonces, mira, yo termino de acá y voy para allá para hablar del billete y toda la vaina ¿A dónde tengo que ir? Ah, bueno, bueno, te esperamos más tarde en la Jato Sí, pero sé puntual porque tenemos que entrevistar a varias personas para los diferentes puestos de trabajo Ya, ya, yo salgo de acá y al toque voy para allá ¡Excelente, Gaspar, excelente! Nos vemos Sí, amigos Ah, pero una preguntita ¿Qué tan bueno eres con un cajón? Ah, pero va ¡Oh, papi! Con el cajón soy el mejor ¿En serio? Sí Ya te vamos a dar oportunidad de mostrarlo ¿De verdad? ¡No, amigos! Me preguntan qué tal soy con el cajón Soy el mejor, güey Bueno, don Gil ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, don Gil? Aquí poniéndole ganas al trabajo ¿Cómo van ustedes? Igual que ustedes, don Gil Dándole duro a la chamba No me digan que ya les devolvieron el micro ¿Cómo anda el Carmelo? Eh, no, don Gil Todavía no lo entregan Pero acá con mi compadre estamos pensando en nuevos horizontes Y se nos ha ocurrido una chamba bien rentable Así es, es un negocio que nos va a hacer ganar harto billete en muy poco tiempo Así es Qué bueno por ustedes, muchachos Eh, justamente, don Gil Le venimos a ofrecer una chambita Sí, es una chambita que le cae como anillo al dedo Ajá Un trabajito para mí Así es, don Gil Eh, no le interesa ganar un billetito extra Ah, bueno, siempre es bueno Ah, que haya un trabajito extra ¿Y qué tendría que hacer? Eh, bueno, todavía no le podemos decir porque tenemos que zanjar unos asuntos Pero, pero si le interesa puede buscarnos en nuestras oficinas del segundo piso Para conversar al respecto ¿A qué hora tengo que estar ahí? Eh, eh, a eso de las cuatro, don Gil Lo esperamos y le contamos todo sobre el nuevo negocio Así es Bueno, ahí estaré A las cuatro Ok, gracias, don Gil Chofa Sí, sí Eh, se nos cuya hasta las cuatro No se vaya a enfriar Oye, no seas malqueado ¿Qué te pasa? ¿De qué se traslará ese trabajito? ¿Quieren que sea parte de su empresa? Así como lo escucha Jueli con Ejue Será el mejor trabajo de tu vida Ajá Ya, pero ustedes no tienen ninguna empresa Solo tienen un micro, y da vuelta No, te equivoco Tenemos un negocio que revolucionará el mercado de los negocios en las nuevas lomas Y seremos los número uno porque seremos los únicos en el rubro Nuestro negocio pasará a la historia ¡Qué bacán! Oigan, pero yo, este, tengo un contrato de exclusividad con la Junta de Propietarios de las Nuevas Lomas Y eso quiere decir que solamente puedo prestar servicios a la Junta de Propietarios Pero Félix, nosotros también pertenecemos a la Junta de Propietarios Así que puedes brindarnos servicios en tus días libres Sí, o en los turnos que tengas disponibles Sí, Gaspar también está bajo esa modalidad Sí, part-time Part-time Me convencieron Me convencieron, sí Pero más o menos yo, ¿qué tendría que hacer en su empresa? Bueno, de ese asunto hablaremos más tarde Jueli con Ejue Con todo el personal, te esperamos en las oficinas a las 4 de la tarde, arriba Sí, puedes asistir a nuestra charla de inducción Así es Sí, sí, yo creo que me puedo dar una escapadita, ¿no? ¿Dónde es? ¿Dónde vas a la...? Es en el segundo piso de la Jato Así es Ah, ya Bueno, ahí estaré Voy a hacer mi ronda, ¿ya? ¡Listo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ah, bueno, compadre, ya casi tenemos todos los puestos ya cubiertos, ¿no? Nomás falta uno ¿Cuál, ah? Uy, ¿quién podrá tragar para ese puesto, compadre? Ese no siendo justo Giro no siendo nada Eh, este... Pues mira, chequea, compadre Eh, Giro, Giro, Giro 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 Seven, seven, seven ¿Qué pasa, Giro? ¿Por qué estás con maleta? ¿Te vas de viaje? Ah, Giro, despidiendo ¿Ah? Eh, Giro, no te preocupes Cuando una puerta se cierra, la otra se abre ¿Te interesa formar parte de nuestra empresa? Eh... Buenas tardes con todos Les agradecemos su puntualidad Somos Tito Lara Y Pepe González Somos los gerentes generales de la empresa a la que ustedes están postulando para un puesto de trabajo Y hoy comienza su camino al éxito junto a nosotros Bueno, pero antes que nada quería responder algunas preguntitas que ustedes me hicieron sobre el uso del cajón ¿Ya? Yo les explico El cajón tiene dos sonidos, graves y agudos, y se usa así Eso es, eso es Prepárense para el grito Un, dos, uno, dos, tres, y ya ¡Ay, está bien! Muy bien, Aspar, estuvo muy chévere el show, pero ese no era el cajón al que nos referíamos Así es, sí, por favor Bueno, los hemos convocado para hablarles de nuestro nuevo emprendimiento Por favor, compadre Vamos a develar la placa Así es Nuestra empresa se llama... Funeraria El último paradero ¡Aplausos! Nuestra empresa será la única que presta estos servicios en todas las nuevas lomas Así es, lo que nos posiciona como la número uno en el mercado local ¿Aplausos, por favor? Aplausos, aplausos Bueno, bueno, ahora sin más preámbulos vamos a pasar a designar sus funciones Así es Sí, después negociaremos con cada uno de ustedes su respectivo billete Así es A ver, así es Comenzaremos con Gaspar Goyeneche Presente Muy bien, tú vas a ser el cargador oficial ¿Yo por qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Por el color de mi piel? No sean malos, yo pensé que ustedes tenían otra mente más abierta, pero... Tranquilo ¿Quién es eso? No, 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 tranquilo, tranquilo, Gaspar, no te alteres Te hemos elegido como el cargador oficial por... Porque eres el más alto Así es Así es, sí, sí, sí Está bien, pero yo solito no voy a poder cargar ese cajón Bueno, bueno, descuida que nosotros los gerentes ya hemos pensado en esa vaina ya Sí No te preocupes Sí Gracias, gerentes Gracias, gracias Bueno, nuestro siguiente puesto es para... Don Gilberto ¡Aplausos para Don Gilberto! Por favor, aplausos ¿Y qué tengo que hacer yo? Usted será una especie de voz autorizada en los velatorios Ahí está ¿Velatorios? Así es No me gusta mucho la idea Pero, Don Gil, usted solo tiene que decir Somos nada, somos nada Eso sí lo puedo hacer Genial, perfecto Félix A ver Aquí estoy, a pie de cañón, como siempre ¿Qué juegues? Aplausos para Félix, por favor Por favor Aplausos para mí A ver A ver, Félix, tú vas a tener el puesto de... ¡Guachiman! No ¿No? ¿Entonces qué? No, tú, eh... Tú te vas a encargar de cambiar a los clientes ¿Qué? ¿Cambiar? ¿Cómo? Claro, o sea, le vas a poner su ternito así para que esté en recontra a Charlie ¿Ah? ¿Qué tal? Asiento, asiento Sí, sí Bueno, y finalmente, Giro, tú serás el chofer de la carroza fúnebre ¡Pues! Aplausos para Giro Aplausos ¡Perfecto! Giro siendo experto de chofer Claro, va a ser como que se siga manejando para la señora Francesca, igualito Igualito, igualito Sí Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿O algún comentario, quizás? Bueno, alabo vuestra iniciativa Pero no quiero el puesto, ¿ah? Ah, pero, 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 don Giro Usted va a ganar buen billete solamente diciendo No somos nada, no somos nada A mi edad procuro estar lo más lejos posible de las pompas fúnebres ¿Ah? Y ahora, si me disculpan, regreso a mi bodeguita a trabajar Eso es nada, Giro Eso es justo lo que quería Muchachos, me van a disculpar, pero yo tampoco puedo aceptar el puesto que me han ofrecido Pero, pero, ¿por qué? Se sea más divertido de todos Eres como un asesor de imagen Claro Quizás, quizás, quizás Pero yo prefiero seguir siendo guachimán Con su permiso Pero, bueno, bueno No somos nada, no somos nada Uy, pero, bueno Bueno, parece que solo nos quedamos con los valientes, ¿no? Sí, y los que sienten verdadera pasión por el negocio funerario Así es Acérquense Aplaudanse ustedes mismos, por favor Señores, yo no les había dicho, pero yo tengo cierta experiencia en esta chambita allá Encima te hacían ser ofendido No, es que era un trabajo con mis primos Ya Pero con el prejuicio y toda la vaina Usted sabe cómo es ¿Cuántos son? Conmigo son cuatro Perfecto, de cajón, compadre Bueno, Gaspar Giro Quedan contratados Muy bien, felicidades